Ha llegado el momento de reforzar las defensas del alma. El Padre Miguel Ángel Basalo, de la Parroquia San Juan Apóstol, comparte contigo una cápsula espiritual en Radio Felicidad. ¿Qué es perdonar? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Este es el objetivo del podcast. En el podcast descubramos la importancia esencial y vital del perdón. Definamos. Perdonar es tomar una constante decisión. ¿De qué? De no permitir sentimientos negativos. Al recordar situaciones que han herido nuestro corazón. Por aquello que nos hicieron, palabras, acciones o ausencias. O por aquello que yo hice. También palabras, acciones y ausencias. Es tan importante perdonar, que Dios mismo hace que lo recordemos cada vez que rezamos el Padre nuestro. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Ten cuidado, dicho sea de paso, con aquellos que dicen, yo no rezo, yo oro. Porque la mejor oración es el rezo del Padre nuestro, porque ha salido de los propios labios de Jesucristo. Y Jesús nos da ejemplo, perdonando a quienes le mataban, quienes le crucificaban, que en el fondo hemos sido tú y yo, los que hemos llevado a la cruz de Jesús. ¿Y qué decía Él? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Entonces, el perdón es una constante decisión de no permitir sentimientos negativos, ¿recuerda? Al recordar situaciones que han herido nuestro corazón. Por cosas que me hicieron o por cosas que yo hice. Datos importantes. Es bueno saber que todos, todos tenemos heridas en el corazón. Yo no soy el único que sufre. Sufrimos todos, en mayor o menor medida. Frente a la ofensa, se genera un resentimiento. Y ese resentimiento puede irse acumulando desde el primer momento de mi existencia. Déjame contarte para ello ahora una historia de la vida real, que yo sé que a ti te gustan las historias. Un amigo me comentó que su mamá, al momento de enterarse de que había quedado embarazada, se enojó y entristeció mucho. Felizmente decidió no quitarle la vida a su bebé, pero llevó su embarazo fatal, con negatividad. Su mamá, cuando él ya nació, no lo trataba con amor, pues para ella ese hijo era un error. Y este amigo creció con una marcada personalidad depresiva. Hasta que, encontrándose con Dios, ambos se perdonaron. Ella le pidió perdón a su hijo, y él perdonó a su madre, y también le pidió perdón a él. ¿Y qué crees? Santo remedio, desapareció la depresión. Muchos buscan hoy miles de métodos para obtener la paz, pero no hay nada como perdonar, como Cristo nos enseñó. Y el perdón, recuerda, es ante todo una decisión, está en tus manos. Decisión que se tendrá que repetir a veces, o muchas veces. Cuanto más grande haya sido la herida, más veces tendré que renovar mi decisión de perdonar. También recuerdo que una vez, y esto me ocurrió a mí, llegó a mi despacho una señora, traída por su nuera, una buena mujer, de cerca de 80 años, pero tenía una cara de tristeza terrible, y me decía, padre, estoy muerta en vida. ¿Por qué? Le dije, y me contó lo que te voy a relatar. Atención, ella era feliz con su marido, pero él falleció, dejando tres hijos. Cuando falleció, unas amigas le dijeron que no haga luto, que iba a salir adelante, que haga como si no hubiera pasado nada, que no lleve a que los niños pasen por el momento del velorio, y el entierro de su padre, que ellas le iban a ayudar. Y así fue. Pero pasaron unos años, y uno de sus tres hijos fallece. Y nuevamente las amigas le dicen, que si ya lo había hecho una vez, lo podía volver a hacer. Los niños no fueron al velorio. Pasaron los años, y los hijos hicieron sus familias, uno en Estados Unidos, otro en Europa. Pero cuando la abuela quiso ir a ver a sus hijos y nietos, en ambas casas, los hijos le dijeron que por favor, no se quede mucho tiempo. Que retorne a Lima. Que ellos la amaban, pero se sentían incómodos. Querían seguir haciendo su vida, tranquilos, con la ausencia de ella. La señora se deprimió terriblemente. Entonces le dije a la señora, ¿Usted se ha confesado? Sí, padre. Me dijo, lo hago siempre. Voy a misa y comulgo, oro, pero no encuentro la paz. Entonces le dije, ¿Alguna vez le han dicho que Dios la ha perdonado de verdad? Y absolutamente, sí, padre. Entonces lo que le falta a usted, es tomar la decisión de, perdonarse a usted misma. Y rompió a llorar. Y me dijo, nadie me había dicho eso. Y le dije, pues sí. ¿Acaso usted hizo lo que hizo por mala? ¿O por querer hacer daño a sus hijos? No, padre. Entonces, deje de castigarse. Además, ya usted se confesó. Dios la ha perdonado. Pero no puede usted hacer efectivo ese perdón, porque usted ha puesto un muro de piedra contra usted misma. Perdónese. Sí, padre. Y lo hizo. Decidió perdonarse. Y al final de esta conversación, su rostro cambió. Y me dijo, siento que me he quitado una bolsa enorme de piedras que cargaba en mi conciencia. Me alegro, le dije. y vaya a misa y comulgue siempre agradeciendo a Dios que se da todo por usted y por todos y verá que ahora lo hace todo con serenidad. la señora quedó aliviada. Pero acá no acaba la historia porque faltaba el hijo, el esposo de la nueva. Y le llamé la atención. Lo llamé y conversamos a solas. Le dije, ¿por qué no perdonas a tu madre que hizo lo que pensaba era mejor para ti? Y le das ese mensaje a tu hermana. Mientras no se decidan a perdonar un error involuntario con aquella que los ha parido y daría todo por ustedes, no encontrarán la paz. Y también lloró. Pero, ¿final feliz? Perdonó a su madre y renació a la familia. Ahora están más unidos que nunca. Para ir terminando, ¿cómo perdono entonces? Bueno, te comento que la decisión de perdonar debe ser diaria y constante, como te había señalado hace un momento, dependiendo de cuán grande sea la herida del corazón. Pero tienes tú que tomar la decisión. Con la ayuda de Dios, la herida cicatrizará. Cada vez que aparezca el fantasma del rencor, yo digo, decido no consentir estos sentimientos negativos. entrégalos a Dios que dice vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo los aliviaré. Luego de decidirlo, hay que orar. Ya tomé la decisión de perdonar, entonces le pido a Dios que me muestre en mi mente, en mi conciencia. siempre, si hay algún asunto por resolver en mi vida, algún rencor o resentimiento y Él te lo mostrará, solo sé sincero, sincera. En tercer lugar, acepta tu situación, acepta lo que pasó, asume tu situación, no huyas. Enfréntate a ti mismo y a tu historia con ojos de perdón y de misericordia. Lo que ha pasado, ha pasado. No lo puedo deshacer, pero lo puedo cicatrizar. Y en situaciones graves, cuarto punto, junto con la ayuda divina, vivir en gracia de Dios, es bueno tener un acompañamiento con un profesional cristiano católico, un consejero, un psicólogo, alguien profesional, pero lleno de Dios. Otro punto importante es el ir a la fuente, tal es para que mi perdón sea más vivo. Si es posible ir al encuentro de la persona que me dañó o que yo dañé y abrir el corazón sin juzgar. Abrir el corazón. Independientemente de que la persona acepte o no mi perdón o que yo vaya a ofrecerle que sí le perdone, independientemente de su reacción, yo estoy dando el paso liberador, tratando de solucionar ese conflicto, esa herida que anida en mi alma. Padre, ¿y qué pasa si esa persona falleció? Bueno, pues recuerda que en la presencia de Dios ya no hay lugar al rencor. Ya no hay lugar al rencor. Sería bueno, te sugiero, sí, que ofrezcas una misa por el eterno descanso de aquella persona que te dañó o que tú dañaste. la bendición de Dios traspasa nuestra realidad, no lo olvides. Y termino contándote una historia del más allá para que veas que el más allá está muy acá. Un papá hubo que siempre fue indiferente, no le dio amor, no se preocupó por una de sus hijas, pero cuando ya estaba por fallecer la mandó llamar para pedirle perdón. Le dijo, yo sé que te he tratado mal o he sido ausente contigo, pero para descansar en paz te pido por favor que me perdones, sé que no lo merezco, pero te pido que me perdones. Y la hija le dijo, no, no te perdono, no puedo perdonarte. Y el papá murió. ¿Y tú crees que ahí acaba la historia? Pues no, ahora viene el más allá. Al día siguiente del fallecimiento del papá, la hija va a descansar y en su habitación se le aparece su padre y le dice, Dios me ha concedido la gracia de visitarte desde el purgatorio donde me encuentro para implorarte que me perdones cuando tú me perdones y ofrezcas la santa misa por mí el Señor tendrá misericordia y podré ir al cielo. la chica se quedó ya imagino también tu rostro cuando estés escuchando esto pero es de verdad una historia real quedó impactada y el papá le dijo piénsalo tienes que decidirlo tú porque el perdón es una decisión terminó esa visión la chica entró en oración y le dijo a Dios sí perdono de todo corazón de mi padre fue a misa ofreció la misa por él y luego de un tiempo el papá se le apareció radiante lleno de luz y desapareció yéndose hacia arriba la chica entendió que el papá había sido ya liberado y purificado por su perdón como es hay muchas historias más el perdón es un tema tan hermoso y profundo yo creo que ocuparé el siguiente podcast para complementar este hay más historias fascinantes de perdón ahora reza conmigo para pedir la gracia del perdón hoy tu vida puede comenzar de nuevo si tú lo deseas así cierra tus ojos piensa en Dios piensa que tienes cinco años que eres un niño una niña y que Jesús está sentado frente a ti y estás en lo alto de un monte maravilloso lleno de luz pero solamente Jesús y tú y dile a Jesús que debo perdonar desde que mi mamá se enteró que estaba embarazada de mí me aceptó me amó fue difícil como fue el embarazo que siento en mi corazón y cuando nací y a lo largo de mi vida ha habido alguna traición alguna pena algo que he hecho y no me he terminado de perdonar algún ser querido que ya partió el cual nunca pude perdonar o pedirle yo perdón ayúdame Jesús y Jesús te mostrará y dile me decido a perdonar el día de hoy con tu ayuda solo no puedo ayuda gracias Jesús por escuchar bueno esto es todo por el día de hoy recuerda que si deseas profundizar más en estos temas puedes seguirme buscando Padre Miguel Ángel en Instagram y o Youtube y escribe a Radio Felicidad o a mi buzón para que yo trate siempre temas de tu interés encantado de ayudar y antes de despedirnos acuérdate siempre de rezar por las almas del purgatorio los fieles difuntos nuestros seres queridos dale Señor el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua por la misericordia de Dios el alma nuestros seres queridos y la de todos los fieles difuntos descansen en paz amén que te bendiga Dios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén gracias por tu atención y hasta la próxima cápsula espiritual la cápsula espiritual con el Padre Miguel Ángel Basalo llegó gracias a Audio Player de la Ciencia 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 y Gracias por ver el video